buenos días mi familia spanglish como están el día de hoy bienvenidos a otro blog en este canal yo sé que ya tengo como una semana sin hacerles blog yo creo que la última el último blog que puse fue el cumpleaños de tatiana pero ustedes ya saben mi rutina no les grabo porque casi no hago nada siempre todos los días es las mismas cosas todo eso entonces no les quiero grabar cosas tontas y aburridas entonces el día de hoy vamos a ir tengo que ir a hacer unos mandados a la tengo que ir a la walmart tengo que ir a la dollar store y ustedes saben que a mí me encanta la tienda del dólar entonces dije esa es una buena oportunidad de hacer blog no sé si voy a combinar este blog con el día de hoy el día de mañana porque también el día de mañana tenemos algo especial entonces yo sé que voy a grabar entonces yo creo que voy a combinar los dos días juntos voy a combinar para que se haga más interesante el blog pero si hoy es jueves 8 de marzo no lo puedo creer que ya estamos en marzo ya ya mañana cumplo 27 semanas de embarazo siempre siempre estoy que les voy a hacer un vídeo como un update de cómo va mi embarazo de los problemitas que me ha tirado este embarazo y todo eso no sé si hoy voy a tener tiempo de grabarlos porque hoy me arregle un poquito porque para serles sincera yo no me arreglo todos los días yo no me pongo maquillaje todos los días yo a veces me pongo maquillaje sólo una vez a la semana entonces tenemos que aprovechar el maquillaje entonces yo creo que se los voy a hacer hoy porque quiero compartir con ustedes cositas que me han pasado en mi embarazo y yo sé que muchas me han dicho que haga un vídeo de mis experiencias de cesáreas porque si ustedes no saben yo tengo mis partos por cesárea esta va a ser mi quinta cesárea y tengo unos nervios que no saben ustedes los nervios que tengo yo de tener esta cesárea pero yo sé que todo está en las manos de dios yo sé que dios puso este bebito en mi vientre por una razón y yo sé que él así lo quiso entonces se lo estoy dejando todo en las manos de dios entonces si les quiero hacer un videíto hablando más de eso pero si mañana ya cumplo 27 semanas no lo puedo creer que tan rápido se me ha ido este embarazo es como en un abrir de ojos le digo a la barba ya vamos a tener este niño casi no tenemos nada lo único que tenemos es un poquito de ropa de aquí que he comprado yo que veo que está súper cute entonces la compro pero sí casi no tenemos nada pero si vámonos a la tienda porque ya se me está haciendo tarde y ahorita les quería contar porque van a ver a las niñas en este blog porque no fueron a la escuela el día de hoy porque las pobrecitas están muy triste porque ayer nos dimos cuenta pues nos llamó la escuela a la barba y a mí nos llamaron la escuela de las niñas que a una compañerita del mismo grado de adrina la habían atropellado la atropelló un carro entonces a salir de la escuela el martes la atropelló el carro entonces es muy triste pero la niña falleció no sé cómo le pegó el carro pero la niña no aguantó los golpes y falleció y era una niña de nueve añitos entonces estaba en el mismo salón que adrina y tatiana conocía a la hermana de la niña y a veces le hablaba a la niña entonces están ellas están tristes porque es como la primera experiencia que ellas tienen que alguien que ellas conocen fallece entonces están tristes entonces dije yo mejor que no vayan a la escuela y que se queden aquí en casa porque ayer las mandé ayer nos dimos cuenta y ayer las mandé a la escuela y cuando vinieron estaban llorando dice que la adrina que su maestro estaba llorando porque era la niña la niña estaba en el salón en el mismo salón que adrina entonces todos estaban muy tristes todos estaban llorando hasta a mí me hicieron llorar porque yo siento como madre y el dolor que esa madre debe sentir por su niña porque la perdió y es un sentimiento que es muy feo entonces las niñas están en la casa las van a ver más tarde no quisieron venir conmigo a la tienda entonces dije está bien quédense el día de hoy para que puedan tío con ese sentimiento que están sintiendo y todo eso entonces si las van a ver más tarde cuando llegue a casa pero si vamos a la tienda porque ya llevo cinco minutos y 30 hablando y yo sé que se van a aburrir de oírme a mí hablar pero si no se han suscribido no se olviden de suscribirse para que sean parte de esta familia spenglish y la familia spenglish sigue creciendo y no se olviden tocarle a la campanita para que les manden notificaciones cuando nosotros pongamos un blog en este canal y no se lo pierdan pero sí vámonos para la tienda y ahorita les grabo cuando llegue allí ok ya llegamos al dollar store vamos vamos a bajarnos vamos vamos a bajarnos para que la salud de la isla que no ha saludado hola amigos hola amigos show them your new hair cut i can't i can't get up show them your new hair cut how? así... wow mira la isla se cortó el pelo ¡qué bonita! hey let's go to the dollar store ¿Dónde la isco manejando el carrito? Todos los juguetes, miren. Ahora estamos aquí en la Walmart, pero estoy en el baño porque alguien quiso venir al baño. La isla. Casi no les grabé en la tienda del dólar porque estaba agarrando muchas cosas y me puse muy excited y se me olvidó grabar. Pero ahorita ando en la Walmart y les voy a enseñar una ropita bien cute que le estoy agarrando al baby. Ahorita en un ratito se las enseño. Ahorita que ya termine isla, te iré al baño. Mommy do this, mommy do this. I have known for my 20th year of teaching. Brenna respected everyone in class, both inside and outside of the classroom. She respected all the staff, the teachers. She tried very hard in class. She worked and got along well with peers. And we are so sorry, I'm so sorry that she is not here today to receive this reward. And pardon me is 20th pounder. 4.0. 4.0. Fue muy largo. Sí, fue muy largo. Estaban bien emocionados los niños. Entonces sí, ya nos vamos. Yo creo que voy para la Target con la isla y a ver si agarro algo de comer porque esta mami embarazada no ha comido. ¿Verdad, Isla? ¿Estás bien, chicos? ¿Estás bien, chicos? ¡Hola, chicos! Pero sí, ya nos vamos. ¡Bye! Y hoy en la isla nos venimos a comer una hamburguesita aquí al Burger King porque andamos con hambre. Apenas vamos a comer ahorita. Son casi las 12 de la tarde y aquí andamos comiendo. ¿Verdad, Isla? ¿Está buena tu hamburguesa? ¡Sí! ¡A comer! ¿Está bien, chiquita? ¡Hot, chiquita! ¡Oh, chiquita! ¡A comer! ¡Suscríbete al canal!